La Alameda acogió la noche del viernes la segunda fiesta de la música por la igualdad... ...una cita enmarcada en la programación municipal navideña... ...que animó la plaza al ritmo de la mejor música con la agrupación de vuelta... ...y el acompañamiento especial de mujeres artistas locales... ...como Lucía Cordero, María Millán, Rocío Luna y Eva Guzmán. "...esta noche vamos a hacer flamenquitos... ...para que la gente se anime ya que empiezan las fiestas... ...y luego viene el grupo de vuelta también... ...donde colaboramos bastantes chicas de aquí del pueblo... ...así que también haremos un par de canciones con ellos... ...la verdad que tenemos bastante gente que se dedica a ello... ...que estudia o que simplemente lo tiene como hobby... ...pero se le da bastante bien... ...entonces yo creo que hay que darle mucha más voz... ...y que estén todos los días de navidades por supuesto... ...cantando la gente de Coim, actuando... ...porque tenemos una cantera bastante buena". "...hemos querido traer a invitadas... ...porque sabéis que nosotros siempre llenamos con mucha gente... ...con colegas que vienen a tocar con nosotros... ...estas son chicas de Coim que cantan fantástico... ...y que van a hacer canciones muy potentes... ...de mujeres de la música muy potentes... ...de Lady Gaga, Stina Tarnes... ...de María Carés... ...o sea, vamos a hacer algo... ...que tenga que ver con lo que es el concierto por la igualdad ¿no?... ...mujeres empoderadas... ...con canciones muy duras, muy fuertes, muy potentes... ...no va a ser un concierto normal de devuelta... ...y vaya, la verdad es que el resultado... ...el ensayo ha ido bien ¿no?... ...vamos a disfrutarlo ¿no?... ...la segunda fiesta de la música por la igualdad... ...tuvo en esta edición un mensaje más marcado... ...con una proyección durante el concierto de frases para concienciar... ...es muy importante trabajar todos, la educación, la igualdad de género". Muchas personas acudieron a esta cita con la música en directo... ...para disfrutar de las fiestas navideñas... ...y el talento de los y las artistas de COIN. Un concierto es distinto lo que vamos a hacer esta noche... ...va a haber devuelta por un lado... ...pero vamos intercalando esos puntitos que van a dar... ...con canciones además en inglés muy bien hechas... ...que es lo que van a hacer que el concierto sea... ...bueno, y la quinta final". De vuelta, para el que no lo sepa, no es un grupo de música... ...es una asociación musical... ...y nuestro máximo interés... ...es desarrollar lo que nos gusta, nuestra pasión que es la música... ...con amigos y con gente... ...y por eso en cada concierto que podemos... ...traemos gente de COIN... ...chicos y chicas ¿no?... ...que cantan fantástico. ...all I want for Christmas is you, baby... ...y... ...y... ...y...